Hola, muy buenas tardes. Aquí ya estamos preparando ya lo que es el almuerzo. ¿Mimora el almuerzo va, Memi? Sí, y ahorita estamos preparando, está haciendo el betún, porque vamos a hacer los colorados de brócoli. Esta mi hermana Ana Kelly ya los arregló y esta... ¿Coliflor, coliflor forrada? Ajá, coliflor forrada. Aquí miren cómo le crece el betún a Memi. Miren, ajá, ahí está preparando el betún de Memi. Acá ya tenemos el sartén para que se empiece a calentar. Y acá tenemos en esta deliciosa, miren qué bonito. Les voy a enseñar la olla de barro donde cocimos los frijoles. Miren qué rico. Acá en esta olla de barrito se hicieron los frijoles. Acá está el sartén ya. Y les voy a enseñar que también acá está la coliflor. Ahorita ya se sacó la coliflor. Ya se va a hacer la coliflor forrada. Ya está cocida. Cuando estaba hirviendo el agua le agregamos sal y solo esperamos que se cociera y a sacarla rapidito. Vamos a hacer también una deliciosa salsa de tomate. Acá está ya la olla. Ahorita la destapé para que se enfríe. Y voy a hacer la salsa de tomate. Acá tiene unos tomates, tiene chile dulce rojo. Y un pedacito de cebolla. Ahorita voy a preparar, voy a licuar la salsa. Ahorita ya le agregó las yemas, va Memi. Ya. Ya le agregó las yemas y sal. Ya se la vamos a mezclar bien. Ahorita está mezclando muy bien Delmi eso. Ya las yemas, ya se le agregaron ahorita sal. Y ya va a empezar a forrar. Yo ya ando buscando la licuadora para hacer la salsa de tomate también. Acá Delmi ya está empezando, ¿verdad? Miren, ya está empezando Delmi a echar o a colocar acá. Miren qué rico. Yo le voy a ayudar a dar vuelta con la tenaza. Ajá, vamos a ver si podemos acá. Yo le digo, vamos a hacer un videíto de esta coliflor forrada. Miren. Miren, así está la coliflor. Miren qué rica se ve. No se están quemando muy arrebatadas, Memi. Miren qué rica, miren. Ya Delmi ya tiene bajante práctica. Dale, vuelta con la mano. Miren qué rica. ¿Cómo sigue Delmi? Ay, así por si viste, si no saco fibra se me da suerte. Sí, pues es cierto. Tienes ahí. Ahí está. Miren, ahorita ya sacamos esta parte de, ¿cómo se llama? De coliflor. De coliflor ya solo quedan unos pedacitos más, como tres pedacitos más. Pero acá tenemos ya un plato. Con coliflor forrada. Aquí ya están los envueltos ya. Miren que salieron. La coliflor, ¿verdad? Sí. Coliflor forrada. Ya las hicimos. Y todo esto me llevó cinco huevos. Cinco huevos, Memi. Cinco huevos. ¿Cuántas coliflores eran? Era una grande. Dos. Dos medianas. Dos medianas quizás. Ajá. Entonces aquí está. Entonces, como se sacó algo pequeño. Ajá. Y ajo, ¿no? No, ajo no. No. Aquí solo lo único que nos falta es la salsa. Sí, pues, la salsa nada más. La sopa de arroz ya está. Miren. Ya está. Ahí está. Ahí está el arrocito ya preparado. Ya está el arroz. Ya está el arroz. Ya tenemos los envueltos. Esta lo voy a tapar solo que está caliente. Si no me va a pegar. Sí, pues. Ya vamos a preparar la salsa y la vamos a enseñar cuando ya la tengamos allá en la plancha cocina. Esta lo voy a tapar. Va. Este, acá está un platillo de coliflor con salsa. Estaba forrada, coliflor forrada. Acá hay una pequeña porción de arroz. Hay frijolitos que se cocieron en la olla de barro. Hay chile en escabechen. Bien, pues, acá estamos comiendo así como nos gusta, ¿verdad? Que hay otro platillo. Pero acá sí está todo junto, ¿verdad? Entonces, Pablito está comiendo acá. Pablo está comiendo acá frijoles con arroz de una vez junto. Y el, la coliflor forrada. Miren. Ahí está Delmi ya sirviendo su almuerzo, Vanena. ¿Qué está sirviendo? Arrocito. Qué rico comer en esto. Ay, sí, en serio. Ahorita destapamos acá la hojita de... Sí, todo porque no estamos sirviendo. Sí, pues, todos. Sí, pues. Ahí está sirviendo frijoles en la olla de barro Delmi. Ahí está la salsita que está súper caliente, ¿va, Memi? Sí, todo está caliente. Todo está súper caliente. Sí, qué rico. El frijol se cruza desde la mañana. Desde la mañana, ¿verdad? Están bien cocivitos. En cocivitos. Ay, disculpenme, pero ellos es... ¿Por qué tanto? Sí, le encanta, ¿va, Memi? Sí, es bien rico. Sí, aquí estamos ya sirviendo el almuerzo. Ya todos estamos comiendo. Ya todos estamos ahí. Ya, pues. Creo que está bien la santiago. Sí. Ahí está la salsita que se hizo. Esa es para comer ya con... Con la coliflor forrada. Ahí está Delmi. ¿Para dónde va? Para la mesa, ¿va, Memi? Sí, llevamos para ahí. Vale, llevamos para la mesa. ¿Qué estamos comiendo ya? Sí, ya estamos. Ahorita voy a ir a comer. Ahí, sí. ¿Qué le pareció el almuerzo? Nos costó hacerlo, pero aquí estamos ya sacrificando. Sí, acá estamos. Estamos haciendo la lucha de comer. Aquí está Fernandita. Hola, Fer. Hola, mi amor. ¿Le gustan frijoles con arroz? Ah, usted también. Ahí anda Abrancito, pero él comiendo un bombón está. Ese niño. Ay, ese niño comiendo un bombón. Abrancito fue el primero que casi almorzó. ¿Está rica la comida, Fer? Sí. Bueno. Coma, mi amor. Coma, que está rico. Qué rico está. Miren, Pablito ahí disfrutando. ¿Está rico, nene? ¿Está rico el almuerzo? Sí, ¿verdad? Ahí está Pablito ya comiendo. Sí, sí. ¿Te ha ido el tiqui? Sí, ¿te ha ido el tiqui? Sí, ¿te ha ido el tiqui? Abrancito y Pablito. Bueno. Bueno, nos despedimos ya con este video. Hola, linda. Mami, yo no. Mami, yo no. Ah, vaya, yo no. Hola. Mami, a ver. Esperando que todos estén muy bien. Estamos disfrutando de un rico almuerzo. Sí, pues, linda estaba en otro oficio allá. Sí. Sí, pues, bueno, pues, esperando que les haya gustado. Y esto fue todo que les quisimos grabar en familia. Que tengan una bonita tarde. Manito. Listo. Listo.